Hola, Hola, buenos días. Bienvenida a Raigadas, un alcance semanal de Viva Nuestros Corazones en el que buscamos transmitir verdad, esperanza y gozo en un contexto de comunidad con hermanas alrededor del mundo. Y si eres nueva aquí, yo te quiero invitar a visitar nuestra página web para que allí veas todos los recursos que tenemos para ti para crecer en tu caminar con Dios como mujer. Vas a encontrar recursos para todas las etapas de tu vida. También tenemos recursos para ayudarte a estar en la palabra de Dios todos los días, que es algo para nosotros muy importante. Así que visita nuestra página. Y bueno, para las que nos acompañan regularmente, ya sabrán, se recordarán que estamos en medio de una serie basada en el libro de Shannon Popkin, No seas una mujer controladora. Y hoy estamos estudiando la vida de Rebeca. Y para eso estoy con mi amiga de la alma y mi hermana, con Patricia de Saladín. Hola, Patri. Hola, Laura. Qué bueno estar aquí hoy contigo y con todas estas hermanas que viernes tras viernes se conectan a Raigadas. Así es. No es a menudo que tenemos la oportunidad de estar juntas tú y yo. Así que es un gozo. Y entonces, Patri, para no perder tiempo, porque hay mucha tela por donde cortar, vamos a empezar a hablar de Rebeca. A mí me encanta en este capítulo del libro de Shannon Popkin. Es el capítulo 5 del libro. Ella dice algo que de verdad que es tan cierto. Dice ella, las mujeres controladoras se caracterizan por interrumpir el hilo de los acontecimientos. ¿Qué te parece eso, Patri? Sí, me parece cierto. Y lo que yo creo que pasa es que no es que nosotras cambiamos el final de la historia, porque el final de la historia depende de Dios, sino que al querer meternos a ayudar a Dios o a controlar la situación, entonces se desvía el camino, vamos a decir, por donde las cosas iban, aunque el final, la voluntad de Dios siempre prevalece. Pero es así. O lo hacemos más duro. Exacto. O lo hacemos más duro para nosotras. Pensando que es el camino de vida, resulta que es un camino más tortuoso. Así mismo es. Entonces, Patri, para resumir la historia, ¿quién es Rebeca y cómo trató ella de redirigir los acontecimientos? Bueno, cuando vemos a Rebeca por primera vez en el Génesis, en el capítulo 24, es una joven, es una jovencita que es hija de Betuel, que es hijo de Nacor, dice la Biblia, que a su vez era hermano de Abraham. Ella venía a ser, Laura, como sobrina nieta de Abraham. Y es lógico porque Abraham tuvo a Isaac bien viejo. Entonces, ella tiene también un hermano que se llama Labán. Y, o sea, que Betuel, Isaac, que era, verdad, el hijo de Abraham para quien buscaban la esposa, venían a ser como primos hermanos. Pero vemos que la historia se desenvuelve cuando Abraham le dice a su siervo que vaya y busque una mujer de su parentela, porque él la quiere de su parentela para su hijo, y que si no la encuentra, que no traiga a nadie. Entonces, así es como nosotros conocemos a Rebeca, que luego pasa a ser la esposa de Isaac, y luego la mamá de los gemelos, y toda la historia de cómo ella, en un principio, ella, decimos que ella quería controlar, verdad, la tenemos como mujer controladora. Aunque yo lo que veo es que en un principio, cuando el siervo llega y le pide a Dios que le dé un buen encuentro, que la joven, el siervo hasta le pone condiciones, mira, señor, la que venga, que me dé agua de beber, que le dé a todos mis camellos. Y este hombre, el yacer, se emociona porque ve que Dios le sale, le trae al encuentro a esta joven, no solo hermosa, sino trabajando, como dándole de beber a la joven. Hospitalaria. Y cuando ve que es pariente de Abraham, él dijo, bueno, señor, tú me has dado un viaje fructífero, tú has tenido misericordia de mi señor. Y cuando la llevan, verdad, cuando el hermano, Labán, que después viene a ser familia, o sea, siguen relacionándose, le dice, pero ¿y dónde está ese hombre que te dio esos jaretes, que te dio ese nariguero? ¿Dónde está esa persona? Y ella lo lleva a la casa y él le explica todo. Y me llama la atención que ella acepta irse con este siervo. Pero yo diría, Laura, y no sé qué te parece a ti, que ahí ella no estaba controlando la situación tanto como alineándose con la providencia de Dios. Cuando la providencia de Dios nos gusta, porque cuando nosotros lo que Dios está mandando a nuestras vidas nos gusta, estamos de acuerdo con eso. Ella era una joven, se quería casar, vio a este siervo que viene, es un pariente que en el Medio Oriente eso era de mucho valor. O sea, es una persona conocida, le trae regalos, como que los augurios parecían buenos y probablemente ya estaba lista para casarse. Y aunque le dicen ahí, verdad, ellos, los papás como que dicen, pero tan pronto, pero vamos a preguntarle a ella. Y ella decide y se va. Pero ella realmente se alineó con la voluntad de Dios. A ella le gustó la propuesta que vino. Eso es lo que a mí me parece. Exacto. Tú sabes que tienes razón, porque ciertamente ella mostró rendición a ese plan, pero ese era un plan que ella, imagínate, que le llegue su príncipe azul. Un perfecto candidato para casarse, parte de su familia, todo tan orquestado divinamente. Ella dijo, no, esta es la persona para mí. Así que ella se va. No sabemos qué hubiera pasado si los papás le hubieran dicho, no, ella no se puede ir ahora. Ella tiene que esperar, vamos a esperar un tiempo propicio. Exacto. Pero como tú dices, todo parecía estar tan bien orquestado. Qué más que decir que sí, me voy. Me voy ya a formar mi propio hogar. Sí. Y yo creo que esa es la pregunta para nosotras. ¿Nos rendimos realmente ante la providencia divina, aunque no nos guste? Porque es lo que tú dices. Su misión implica que yo tengo que ir en contra de mis deseos para someterme a los deseos de otro o a la decisión de otro. Esto es lo que está implicado por su sujeción, porque si no es que simplemente yo estoy de acuerdo y ya. Pero cuando yo tengo que llevarme de la autoridad de otro o de la decisión de otro y ponerme por debajo y aceptarla. Pero bueno, vamos a pensar que ella entendió que esa era la voluntad de Dios y se rindió ante eso. Ella quería casarse y se fue entonces con Isaac. Y ciertamente, Patricia, Dios se glorifica, obviamente, cuando nos rendimos ante él, ante su providencia, ante su voluntad. Y que cuando él no tiene que meternos dentro de una ballena como a Jonás, porque muchas veces nos pasa que nosotros queremos ir por aquí y Dios quiere que vayamos por allá. O Dios dice que no y nosotros decimos que sí. Y sobre todo las mujeres. Yo creo que jugamos con el pulso de Dios mucho. Y yo creo que ambas podemos dar ilustraciones personales en cuanto a esto. ¿Habrá alguna ilustración de tu vida, Patricia, o de tu vida o de cualquier ejemplo que te venga a la mente de no rendirse a Dios y que Dios tenga que forzar la situación, metiéndonos en una ballena, por así decir? Bueno, yo me vinieron, mientras leía el capítulo y pensaba en el arraigadas de hoy, me vinieron muchas cosas a la mente. Me vino una, porque muchas veces nosotros no nos rendimos a la voluntad de Dios, en el sentido que queremos controlarla. Y en realidad nunca llegamos a ver cómo Dios lo hubiera hecho, porque nosotros metimos la cuchara, como decíamos, interrumpimos el curso que iban a llevar los eventos. Pero a mí me pasó una vez, Laura, yo no sé si tú recuerdas, hace mucho, esto es un ejemplo de cómo Dios controla por encima de lo que nosotros vamos a hacer. Una vez yo estaba invitada a un evento y yo recuerdo que el evento tenía una fecha que era en 15 días. O sea, me faltaban dos fines de semana completos. Tú me llamas ese día, en la noche del viernes, y tú me dices, Patri, ¿tú sabías que ese evento lo van a transmitir, le van a hacer transmisión en vivo? Y yo le digo, ay, ¿para qué tú me dices eso, Laura, si eso me pone nerviosa? Pues resulta que al otro día yo iba para Puerto Plata, que el que conoce la República Dominicana sabe que Puerto Plata queda como a tres horas y media de la capital. Y yo me levanto temprano y decido, cosa que yo nunca hacía, nunca hago, abrir mi computadora y ver a qué tú te referías con que estaban anunciando que se iba a hacer transmisión en vivo. Laura y yo ese día, ha sido de las impresiones más grandes que yo me he llevado, el evento era ese día, estaba anunciado para ese día. Y yo vi como Dios me detuvo de una manera soberana y providencial de que yo no saliera para Puerto Plata. Porque si yo hubiera estado en Puerto Plata y ese evento, a mí me llaman y me dicen, ¿dónde está usted? La estamos esperando. Y yo estoy en Puerto Plata. Yo creo que a mí me da un infarto. O sea, yo ahí vi como Dios controla y me detuvo. Ahí fue, él me detuvo. Pero también recuerdo una parte difícil, mala de mi parte. Una vez que, cuando tú sabes, cuando uno está en esa etapa con los hijos, que hay que piden permiso y que si van allí, van allá. Bueno, yo quería que una de mis hijas tuviera un permiso de su papá. Y su papá no quería que ella fuera a esa actividad. Y yo le dije, pero Eduardo, mira, que son jóvenes, déjala que salgan, no salen nunca. O sea, de esas que nosotras las mujeres, no fue dándole, no fue ni escondido ni nada, pero fue insistencia. Y logré que ella fuera. Mira, mira, Laura, tú no te imaginas todos los problemas que vinieron sobre nosotros después de ese permiso que yo forcé para que se diera. Entonces, definitivamente, nosotros vemos que, como tú dices, a veces como Jonás, Dios nos lleva a la fuerza. Pero otras veces nosotros buscamos maneras de no rendirnos a la voluntad de Dios y hacer lo que a nosotros nos parece. Así es. Yo no sé si, ajá, no, dime tú. Yo tengo un ejemplo muy sencillo. No es tan, no hubiera sido tan malo como lo que te hubiera pasado a ti si no hubieras, si tuvieras, no está donde tenía que estar en el momento. Pero recientemente, Fausto y yo fuimos de viaje y estábamos allí en el gate para entrar al vuelo y están diciendo de que si queremos, al que quiera entregar sus maletas gratis, las que se llevan en el avión. Sí, sí. Y dije, qué buena idea para no tener que estar llevando esta maleta. Y Fausto, ay, no, no me gusta porque después hay que esperar que salgan. Digo, pero Fausto, eso sale de una vez. Entonces, efectivamente, dimos las maletas y yo fui, yo la dejé atrás a Fausto hablando y yo me acerco a la mujer del gate y entrego mi maleta. Y Fausto entonces viene y entrega la suya porque ella la iba a tener que entregar. Mira, Patricia, llegamos a Nueva York y duramos casi una hora. Este día hubo un problema con las maletas y duramos una hora esperando esa maleta que saliera. Jamás se tardan tanto las maletas como ese día. Y yo decía, guau, nosotros siempre tenemos una mejor idea. Y como que uno, y yo decía, yo tenía que haberte hecho caso a ti, tú no la querías entregar y tuve que decírselo. Si te hubieras hecho caso, no nos pasaba esto. A mí eso me pasa muchísimo. A mí eso me pasa muchísimo. Y es lo que yo te digo, fíjate algo, entregar la maleta es una buena idea, no es una mala idea. El problema es que nosotras tenemos que decir y hacer lo que a nosotros nos parece, aunque no sea lo que nuestros esposos, en este caso, nos están diciendo. Exacto. Entonces Dios se encarga. Patricia, yo caminé sin esperar su respuesta. Yo caminé a donde la señora y entregué mi maleta. O sea, yo tomé la decisión. A mí Dios me pone en esta escuelita muchas veces, muchas veces. Y Patricia, tú y yo hemos hablado de eso. Yo creo que podemos confesarlo a las hermanas que nos escuchan. Que parecería mentira, pero mientras más viejas nos ponemos, más trabajo nos va a someternos a nuestro esposo. O sea, a mí me da muchísimo trabajo en cosas pequeñas. Por ejemplo, las cosas grandes, las decisiones grandes, obviamente uno lo piensa y llora y finalmente se somete a él. Pero en las cosas pequeñas, como que nos da trabajo someternos. Y Dios nos vive enseñando en ese sentido. Y Patricia, tú me comentabas antes de empezar la grabación de un libro que tú te leíste, de Hijas de Sara. Cuéntame un poquito de eso. Hace muchos años, hay dos libritos que hablan de la sumisión. Hijas de Sara y más allá de las hijas de Sara. Y ese libro a mí me marcó en muchos sentidos. Y yo recordé el tema del control que esa autora trata en el libro. Y ella lo pone bien drástico y bien dramático. Ella dice que tanto el control como la manipulación vienen a ser dos enemigos de la sumisión. Porque si somos honestas, le estamos poniendo la palabra controladora. Pero realmente una mujer controladora es una mujer que está teniendo problemas con someterse a la autoridad establecida por Dios. En este caso, en el caso de Rebeca, en el caso de nosotras, las mujeres casadas o en las que tienen sus padres, es someterse a la autoridad establecida por Dios. Y ella, en un capítulo de ese libro, lo llama a ese espíritu de control, el espíritu de Jezabel. Y yo dije, uy, para las que conocen la Biblia saben que Jezabel fue una de las mujeres más perversas que hubo en la historia de Israel. Ella fue la esposa del rey Aqab. ¿Qué pasa? Que Aqab, como rey, que también fue un rey bien perverso, ve que su vecino Nabot tiene un terreno que él quiere para un huerto. Y se acerca a Nabot para comprar el terreno. Nabot le dice que no, que él no puede venderle ese terreno porque ese terreno era parte del legado de su familia. Y el rey se disgusta y va y se acuesta y no come, se deprime, como yo digo, como un niño malcriado se acuesta. ¿Qué hizo Jezabel? Jezabel va y lo ve y le dice, ¿qué le pasa al rey? No, que Nabot no me quiere vender la viña. Y ella lo ve triste y le dice, ah, pero no te preocupes, yo voy a resolver eso. Y entró, ella malvada, y nosotros conocemos esa historia, ella conspira contra Nabot, busca testigos falsos, le hacen un juicio falso, matan a Nabot. O sea, ella logra que maten a Nabot, lo quita del medio y le dice al rey, usted no es el rey de Israel, pues levante y venga y tome control, tome posesión de su viña, que ya la viña es suya. Eso es un ejemplo drástico, pero esta señora en el libro hace esta cita y ella dice, cualquier área en nuestra mente o corazón que no esté rendida a Jesucristo es un área vulnerable al ataque del enemigo, al ataque de Satanás. Y la verdad es que eso da terror, porque nosotros podemos, con la mejor de las intenciones muchas veces, ser usadas por el enemigo para, como decíamos, desviar las cosas que como Dios quería que fueran. Y eso, como ella lo explica, es rebelión, y Dios ve la rebelión como un tema serio y un tema de corazón. ¿Qué hubiera hecho, qué hubiera hecho el rey Acap o qué hubiera hecho o qué hubiera sucedido en esa historia? No lo sabemos, porque quizás lo que él tenía era que decir, bueno, Nabot no me vendió la viña, déjame ver si encuentro otro. Pero no, ella quiso resolvérselo y lo resolvió de una manera muy mala, o sea, muy malvada. Así es, así es. Y ese deseo, yo creo que, no sé si es por temor o por qué, pero las mujeres nos encanta tomar las cosas en nuestras manos. Y vemos que eso nunca sale bien. No sale bien en nuestra vida, lo hemos visto, seguro todos tenemos historias como estas. Pero no es lo que Dios quiere, entonces es esa lucha con Dios de someternos a la autoridad que Él puso por encima de nosotras. Pero Patricia, otra cosa que pasaba con Rebeca es que ella tuvo dos hijos, unos gemelos, a Esaú y a Jacob. Obviamente ella tenía favoritismo. Yo no vamos a entrar en todo eso, ¿verdad? Había un favoritismo allí. Ella quería ayudar a su hijo Jacob, ella quería hacer que él tuviera la bendición. Entonces todo el engaño, todas las cosas que ella hace. Cuéntanos un poquito acerca de esa historia de la vida de Rebeca, pero también cómo nosotras podemos ser igual de controladoras con nuestros hijos o como madres. Bueno, ella se casa, ¿verdad? Ella llega, se casa con Isaac, al igual que Sara no podía tener hijos. Ya eso también te dice el anhelo que esta mujer tenía de embarazarse. Finalmente Dios le concede y en su seno hay gemelos. Ella, esos gemelos desde ahí adentro, parece que era tremendo el movimiento. Estaban peleándose desde adentro. Lo que sucedía en su vientre. Y Dios desde ahí le dice, mira, tú tienes gemelos en tu seno. Y le dice algo muy importante, que es que el menor iba a, el mayor iba a servir al menor. Pero tú dirás, pero son gemelos, iban a nacer al mismo tiempo. Pero realmente uno nace primero que el otro. Esaú nace primero, Jacob nace después. ¿Qué pasa? Que ellos, Isaac y ella, cada uno coge un hijo favorito porque ellos eran bien diferentes. Esaú era cazador, vamos a decir, muy varonil en cuanto a cosas de casa y del campo. Y el otro se quedaba quizá en la casa más cerca de la mamá. O sea que la mamá coge su niño y el papá coge su niño. Y eso también es una, ya nosotros hemos visto que eso trae muchos problemas. Porque lo vemos en otras historias de la Biblia como José. Porque eso genera antagonismo entre los hermanos. Y también antagonismo entre los padres. Se alman pugnas. Y nosotros, Laura, no estamos exentas de hacer eso. De que nos identifiquemos con un hijo más que con otro. Pero también el hecho de que nosotras creemos. Así como a Eva, Satanás le dijo en el huerto del Edén. Mira, tú serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Nosotras creemos como mujeres que conocemos el bien y el mal. Y que conocemos lo que es el bien para las personas que amamos y lo que es el mal. Y se nos olvida que nuestro destino, nuestra vida y la vida de los que amamos están en las manos de Dios. Y nosotras, y tengo que recalcar que con muy buena intención queremos dirigir las vidas de los que amamos. Y nuestros hijos están en el top, allá arriba, de esas personas que amamos. O sea, y encima los consideramos como muy nuestros porque los llevamos en nuestro seno nueve meses. Después los criamos, los vemos crecer. Ellos son nuestra propiedad. Y entonces tenemos que darnos cuenta de que no. Ellos le pertenecen al Señor. Yo debo hacer una parte porque nosotros somos autoridad sobre nuestros hijos. Pero yo debo siempre examinar mi corazón, qué me mueve a querer hacer esto o aquello, dirigir esto o aquello en las vidas de ellos. Porque tenemos un rol que jugar. Pero una cosa es jugar nuestro papel de autoridad y de guiarlos. Porque la palabra de Dios nos manda, instruye al niño en tu camino. O sea, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Pero otra cosa es cuando nosotros queremos controlar, como que nosotras somos Dios en la vida de nuestros hijos. Así es. Y es como tú dices, o sea, hay un rol de ver las fortalezas, las debilidades y de encaminarlos en esas sendas, ¿verdad? De acuerdo a sus fortalezas. Pero como que a veces como madres tenemos una idea de lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos y queremos apresurar eso. Por ejemplo, ya Dios había prometido que Jacob iba a ser la persona que le iba a elegir. Pero no tenía que manipular a Rebeca. No tenía que hacerlo, pero lo hizo y terminó perdiendo a su hijo. Fíjate cómo sucedió que al final, después que todo ocurre, tiene que salir corriendo Jacob. Y jamás ella lo volvió a ver. Entonces, como ella se interpuso en los tiempos de Dios y en las formas de Dios. Dios tenía un plan con, es como nosotros hoy, Dios tiene un plan con nuestros hijos. Pero nosotros queremos apresurarlo, queremos manipularlo, queremos que ocurra. Y terminamos quizás haciéndole más daño que bien. Así es. Tú ibas a decir algo. Sí, que queremos ser como el Espíritu Santo. Y ella, tú sabes, Laura, cuando uno tiene, tú tienes a Sara, ¿verdad? Que es tu hija única. Pero una de las cosas que trae más tristeza al corazón de una madre es ver sus hijos enemistados, sus hijos peleados. O sea, cuando hay rivalidad, pleitos, división, hijos que no se hablan, eso rompe el corazón de los padres, rompe el corazón de una madre. Entonces, ella se manejó en literal como una mujer controladora. O sea, una mujer que no supo esperar que Dios llevara a cabo su plan como Dios lo tenía previsto. Porque ella escucha a Isaac, ¿verdad? Decirle a Esaú que lo va a bendecir. Porque es interesante que la primogenitura era una cosa y la bendición era otra. O sea, ya la primogenitura, él se la había vendido por un plato de lentejas a Jacob. Pero ahora la bendición, Isaac se la quería dar a Esaú. Y ella lo escucha, ¿pero qué pasa? Quizás Isaac no quería ya que ella le dijera más veces que el hombre era Jacob. Porque quién sabe todo lo que entre ellos habían conversado. Eso no lo sabemos. Pero el punto es que este hombre quería que fuera Esaú. Y ella, en vez de decir, o sea, en vez de entrar y decir, mira Isaac, yo te oí que tú vas a darle esta bendición a Esaú. Pero yo quiero recordarte que cuando, desde que yo estaba embarazada, la persona es Jacob. ¿Qué pasa? Que aunque él no le hubiera hecho caso, Dios iba a llevar a cabo su plan. Y como tú dices, ella metió la cuchara, cambió el curso de los acontecimientos, porque al final iba a terminar siendo como Dios decía. Y añadió mucho sufrimiento, mucho sufrimiento a esa vida. Y el hecho de que no lo volvió a ver, porque se tuvo que ir huyendo. Se tuvo que ir huyendo donde la familia, también Dios usó eso para seguir su plan de redención y la línea, en verdad, mesiánica. Pero, como quiera que fuera, hubo enemistad entre esos hermanos. Y aunque luego ellos se reconcilian, sabemos por la historia que fueron dos pueblos enemigos siempre. Enemigos por siempre. O sea, porque ellos dos se reconciliaron. Pero había tanto odio y tanto malestar sembrado ya en generación. O sea, en las personas ya que habían nacido, que eso siguió adelante. Ese odio siguió adelante. Terrible consecuencia por ella querer controlar una situación. Tú sabes, Patricia, cada vez que yo pienso en estas historias y medito en nuestra propia vida, me doy cuenta que es tan cierto eso que pasó en Génesis, que la mujer fue engañada. Yo creo que nosotros somos tan fácilmente engañadas. Y entonces creemos en nuestro engaño, manipular, controlar. Y al final Dios nos muestra que nos equivocamos, como le pasó a Rebeca, que al final perdió lo que más amaba, que era ese hijo, que no lo volvía a ver. Y Patricia, hablando todavía acerca de los hijos, ¿cuál es nuestro rol como madres en la salvación de nuestros hijos? Porque, por ejemplo, ahí vemos que uno de los dos fue el elegido. Eso lo vemos en Romanos, ¿verdad? Que Dios eligió a Jacob sobre Saúl. Hay una parte soberana. Pero, ¿cuál es nuestro rol? ¿Qué debe hacer, por ejemplo, una madre que tiene un hijo pródigo? Sí, bueno, por la historia vemos, estos niños tuvieron el mismo papá y la misma mamá. Y Dios escogió a uno, a uno sí, a otro no. Entonces, definitivamente hay una responsabilidad, como decíamos. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos como padres que instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor. Nosotros debemos, como esa abuela y esa madre de Timoteo, desde la niñez, exponerlos a las sagradas escrituras. Porque ellas son las que lo pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. El anhelo más grande de una madre creyente es ver a sus hijos andando con el Señor. Pero nosotros no podemos convertirlos. Y cuando pasamos de ese anhelo que nos debe llevar a presentarles la palabra de Dios, a orar por sabiduría, a orar por su salvación, a tratar de modelarles con todos nuestros defectos a Cristo, a pedir perdón cuando tenemos que pedir perdón, a disciplinar cuando debemos disciplinar. Llega un momento que si nosotros queremos controlar todo, nosotros los alejamos del Señor sin querer. Porque entonces nos volvemos legalistas y queremos hacer un cuadro donde nosotras nos sintamos seguras de que lo tenemos todo controlado como para el Señor. Pero en realidad tenemos que descansar en que la salvación es del Señor. Y dejar, o sea, hacer y dejar a Dios obrar. Mira, yo recuerdo, Laura, tú sabes que mi hijo Eduardo, que es mi hijo más pequeño, que ya hoy día es un hombre adulto, ya yo ni sé exactamente, yo creo que tiene 37 años, o sea, yo esperé muchos años para ver a Eduardito venir al Señor. Y yo recuerdo, y yo le oraba, y le oraba, y le decía, Señor, pero tú te tardas, ¿cómo va a ser? Y orando, y tú sabes, y con mi lucha, imagínate los años de lucha cuando una persona llega a los 30 y pico, él se convirtió como a los 32, por ahí, 33. Y a mí no se me olvidó una vez que yo clamándole y diciéndole, el Señor usó un texto que quizás ese no es su significado primario, pero es el texto que está en Primera de Pedro, que dice, mira, el Señor no retarda su promesa. Dijo como, Patricia, mira, no es que yo me estoy tardando, porque yo le decía, no te tardes, Señor, la vida pasa, y este muchacho, o sea, está andando sin ti en el mundo. Y si yo me fue, yo siempre digo que si yo tuviera una última oración antes de morirme, era, y es una sola por cada uno de mis hijos, el Señor, que no se pierdan, salvan, que es mi descendencia, no se pierdan. Pues, ese texto a mí me administró y me dijo, mira, no es que el Señor retarda su promesa, como algunos la tienen por tardarse, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo, dice ese texto, que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y yo dije, wow, Señor, tú me estás, porque yo también oraba, Señor, sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti, o sea, rodeanos con tu misericordia mientras estamos esperando. Porque a una madre con un hijo pródigo le da temor del juicio de Dios, de mil cosas que pueden suceder. Y Dios me enseñó, Patricia, yo estoy siendo paciente, con Él y contigo, para que no se pierda, sino para traerlo al arrepentimiento. Y gloria a Dios, hoy yo puedo dar testimonio de eso, de que el Señor en su fidelidad, pero yo esperé, nosotros esperamos muchos años. Entonces, nosotros, nuestra labor, ser fieles, ser consistentes, sobre todo traerles la palabra de Dios, la palabra de Dios, rodearlos de esa palabra. Porque es esa palabra la que los va a hacer sabios para la salvación por la fe. No son, no es lo que nosotros hallamos o no hagamos hecho, es la obra del Espíritu Santo, usando esa palabra. Claro, el Señor ve el corazón de un padre, el corazón de una madre. Y Dios se complace en contestar nuestros ruegos cuando son conformes a su voluntad. Entonces, eso es lo que yo pienso como madres que debemos hacer. Amén, y no parar de orar, no parar de orar. Y Patricia, vimos muchas manifestaciones de control de parte de Rebeca. Ya comentamos hace un momento acerca del favoritismo, ¿verdad? Ella tiene favoritismo por Jacob. Y eso, como tú mencionaste, afecta la dinámica familiar y provoca un montón de rivalidades y conflictos en la familia. Eso ya lo vimos. Pero, ¿qué tal esa parte de la historia de Rebeca cuando ella escucha escondidas? Ella está escuchando escondidas detrás de la puerta, el plan de Isaac con Esaú. Y entonces, actuar con engaño. O sea, no solamente que ella trata de controlar y el favoritismo, sino escuchar escondidas. Entonces, yo me imagino, y te voy a dejar que tú contestes eso, pero me imagino, yo damos mucha consejería a ustedes también, a parejas. Muchas mujeres que quieren ver el celular de los esposos para ver si hay algo allí en el celular. O también la parte de Rebeca de actuar con engaño para lograr un propósito. Ella engañó a su esposo. Hablemos un poquito acerca de eso. Yo creo que esa es la peor parte. Porque con escuchar escondido o de repente oír una conversación y tú seguirla escuchando y escuchar una información que en ese momento quizá Dios permitió que tú la oyeras, el punto es de ahí en adelante seguir con un engaño. Porque lo correcto es como venir abiertamente y decirme, yo acabo de escuchar eso. Exactamente. O sea, porque hay veces que Dios te permite conocer cosas para que se haga un curso de acción. Exacto. Pero no manejarlo para lograr tus planes, sino traerlo a la luz. Exactamente. Porque ella ahí, que es algo que es muy importante yo creo para Dios, que lo vemos en Adán y Eva. Ella ahí lo que hizo fue violentar la decisión de su autoridad que era Isaac. Exacto. O sea, Isaac era su esposo, la cabeza de su hogar, la autoridad puesta por Dios sobre ella y ella debía estar sujeta a su marido. La decisión que Jacob estaba tomando iba en contra de lo que Dios había profetizado, de lo que Dios había dicho que iba a suceder. Pero el punto de ella no era quitarle la autoridad a ese hombre y ella tomar las riendas de lo que estaba sucediendo. Además, no solamente ella hizo lo que ella en su corazón... Ella pensó que Dios estaba de su lado, que Dios estaba apoyando porque ella sabía lo que Dios le había dicho, que este muchacho iba a ser la figura bendecida. Pero no solamente eso, Laura, el mal ejemplo que le dio a su hijo. Su hijo le dice, pero si él en vez de bendecirme me maldice, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con eso si me maldices? No, no te preocupes, no te va a maldecir porque yo te voy a poner las ropas de él, yo te voy a hacer el cocinado, yo te voy a poner su ropa para que huelas a él, yo te voy a poner bello en las manos. O sea, fue una operación riesgosa, premeditada, o sea, organizada. No fue algo, ay, hice eso mal, perdóname, no, no, no. Ella hizo todo un esquema de engaño y de control, o sea, de llevar a cabo su plan, como ella entendía que Dios quería que fuera, con una buena intención. Con buena intención porque ella creía que estaba haciendo lo correcto, porque nunca es con mala intención, pero aún así Dios lo toma en cuenta. Y Patricia, ¿cómo nosotros podemos hoy como esposas o como madres actuar con engaño para lograr nuestros propósitos? ¿De qué maneras pudiéramos nosotros hacer eso? Bueno, hay muchas formas en que nosotras usamos el control, y con engaño o con manipulación, que se pudiera llamar también con engaño. Muchas veces, el esposo nos dice, a mí una persona me dijo hace un tiempo, que el esposo le dijo, no podemos salir de vacaciones, no quiero que salgamos de vacaciones. Pues ella hizo toda una investigación, hizo unas reservaciones, le trajo las opciones. O sea, es como, no, es que yo voy a seguir adelante. Forzando la situación. Exactamente, buscando vías alternativas, cuando ya se me negó la solicitud. Y en realidad, tenemos muchas veces que ir delante de Dios y decir, Señor, Tú sabes que yo quiero esto, concédemelo. Eso también Dios a mí me lo ha enseñado. O sea, pídemelo a mí, y pídemelo a mí, y sométete a la autoridad puesta, a la autoridad que yo he puesto. Porque al final, cuando nosotros respetamos la autoridad y nos sometemos a la autoridad, y no hacemos de mujeres controladoras, en realidad nos estamos sometiendo a Dios y confiando en Dios. Porque yo siempre digo, Laura, que no es que tú no des tu opinión. Si tú eres ayuda idónea de un hombre, o si tú vives en una casa con tus padres, a la autoridad que tú tienes establecida, tú debes decir lo que tú piensas. Como yo digo, poner las cartas sobre la mesa. Pero luego que tú pones esas cartas sobre la mesa, retira tus manos, ya las pusiste. Ahora, órale a Dios y que Dios, que tú crees entender cuál es el curso de acción, Dios lo confirme inclinando hacia allá la decisión que se va a tomar. También nosotras como mujeres tenemos una maestría usando las emociones para hacer sentir a otros culpables. Lloramos, manipulamos, giramos información de aquí para allá, para influenciar esa decisión. También cuando hay, por ejemplo, recursos financieros a la mano, hacemos cosas fuera del conocimiento de nuestros esposos. Manejamos dinero aquí, dinero allí, o hacemos líos. Exacto. Hacemos líos con la tarjeta y después eso es causa de muchos problemas porque entramos a controlar una situación sin buscar el consejo y la dirección de esa persona. O muchas veces se usa castigar con, eso nos dicen, los látigos de la indiferencia o el silencio. No te hablo, no te hablo. Te hago sentir mal porque yo quiero lograr controlar la situación y como no lo estoy consiguiendo, entonces yo uso medidas alternativas. En el librito ese de hijas de Sara, ella dice que muchas veces el esposo te dice, está lista a tal hora y tú siempre lo haces esperar. Dice, eso es querer controlar la situación como a ti te parece. O él te dice, mira, por favor, ve y hazme tal y tal cosa y a ti se te olvidó. Pregúntate de verdad si se te olvidó. O tu esposo te ha pedido que abandones un hábito y tú sigues haciendo lo que él te ha pedido que no hagas. Entonces son cosas que me hacen creer que yo estoy controlando, controlando, pero realmente yo estoy controlando y estoy enredando mi propia tela araña donde yo voy a caer presa de muchísimos problemas que me evitaría si sigo el curso de acción que Dios quiere que sigamos. Y lo importante para mí de todo esto del control es que está ligado a la rebelión y a la falta de sumisión. Crisamente. Exactamente. Así es. Y yo diría que al orgullo, a sentirme mejor, más inteligente. Yo sé mejor lo que Dios quiere. Y muchas veces nuestros maridos dicen, no, es que ella es muy inteligente, ella sabe. Pero al final, yo siempre pienso en el ejemplo de Cristo, que Cristo no consideró ser igual a Dios, sino que se humilló. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aún nosotros tengamos la más brillante idea. Si nuestro esposo no está listo para aceptarla, no tenemos que someter. Eso es algo como que uno tiene que ir aprendiendo y verdaderamente poniéndose por debajo, por debajo, por debajo. Como yo te confesé, a mí no me da trabajo las decisiones grandes. Pero las cositas pequeñas, que si es la temperatura del aire, yo pongo la que yo quiero al final. ¿Entiendes? Como cositas pequeñas, al final eso es mi pecado. Como nosotros somos rebeldes por naturaleza. A mí me pasa con una cosa que es una tontería y Dios me lo ha enseñado de tantas maneras y yo vuelvo y digo, ay señor, caí otra vez. Es algo que tiene que ver con el reloj y con la puntualidad. Yo soy una enferma de eso. Entonces, cuando yo me veo que tengo que Eduardo me está llevando tarde a un sitio, que yo voy tarde. Yo soy igual en eso, son mi igualita. O yo quiero dejarlo. Yo me voy ya, no te preocupes, después tú te juntas conmigo allá, pero ya yo me voy. Sí mismo. Y Dios, tú sabes lo que Dios me enseña, Laura. Después que yo lo dejo, que yo, o los señores, yo lo supe levantar una mañana. Y tú me dirás, pero es que tú tienes la responsabilidad. Mira, yo tenía una responsabilidad de grabar a las nueve de la mañana. Y teníamos un invitado en A Viva Nuestros Corazones. Los invitados son personas voluntarias que hacen un sacrificio para venir a grabar. Yo hice, o sea, nosotros fuimos a Santiago por un compromiso ministerial de él. Y él me dijo varias veces, pero tú no quieres cambiarla a la grabación. Digo, no, Eduardo, yo no quiero cambiarla porque es un invitado. Yo tengo que estar ahí temprano, señores, a las cinco de la mañana. Yo hice que nos levantáramos y saliéramos de Santiago, porque para entrar a la capital y llegar a tiempo, el que conoce Santo Domingo sabe que había que salir bien temprano. Pues mira, el señor se enfermó y él se le olvidó llamar para decir que no podía llegar. Entonces, pero el punto era Dios enseñándome a mí. Mira, Patricia, llegar a tiempo es importante, pero yo todavía quiero que tú escuches a tu marido y que tú escuches y hagas. Él te pidió que movieras la grabación. Quizás lo que yo tenía que decir era, en vez de decirle, no, mira, que esta persona es llamar y decir, don fulano, usted pudiera cambiar la grabación. Y tal vez él me hubiera dicho, estoy enfermo, no puedo ir. Pero yo, en mi deseo de ser puntual, que es una tontería, como tú dices, pero controlé la situación que yo entiendo, que yo sé mejor lo que es, Dios me enseña. No, es que tiene que ceder ese control. Cede el control que no te corresponde. Porque ya hay cosas en que nosotras tenemos que tener el control, de cosas de la vida que nos corresponden, pero hay muchas que no nos corresponden. Así es. Pues ahí somos exactamente iguales en esa parte del horario. Entonces, pero fíjate que yo creo que tenemos que practicar como mujeres, ceder en las cosas pequeñas, porque eso es lo que nos va haciendo músculo, músculo de la sumisión. Pero uno actúa lo contrario, no, eso no es importante, yo ahí puedo controlar. No, eso habla de un corazón soberbio, de un corazón que no quiere someterse. Entonces, que Dios nos ayude. Y Patricia, dentro de todo esto, desestimamos también, como le pasó a Rebeca, el riesgo de ser controladora, porque ella no calculó el costo que iba a perder a su hijo al final. Sí, ella no se lo imaginó. Ella estaba tan cegada, estaba tan cegada por su necesidad de controlar el desenlace. Y al final no se imaginó el costo que iba a hacer para ella. Así que todos, todas, tenemos que arrepentirnos de cada cosa que apunta a un deseo de controlar. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso, Patricia? ¿Cómo son esos pasos para arrepentirnos? Bueno, así mismo, diciéndole a Dios, Señor, yo te pido que tú me perdones, porque yo soy una mujer controladora. De hecho, en días atrás, Eduardo me decía, no, porque tú eres una mujer controladora. Y yo le dije, yo le dije sí, pero yo quiero que tú sepas, yo le dije, yo quiero que tú sepas que todas las mujeres somos controladoras, porque en Génesis 3 se nos dijo que tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Así que todas somos controladoras, en mayor o menor grado. Y hasta el día que nos juramos, vamos a hacer... Y eso no es arrepentimiento, eso no es arrepentimiento. Eso es justificándome. Pero realmente, tenemos que decirle, Señor, perdóname y ayúdame. Entonces, yo sí he visto ponerle nombre. Mira, yo traté de controlar esto aquí porque yo tengo un ídolo. O sea, yo ya he confesado que yo tengo un ídolo de mis hijos, de mis nietos, que nada me le puede poner un dedo a eso. Eso es sagrado. Cuando yo tengo esas comidas con mis hijos, esas cenas, a mí que nadie se me ponga en el medio porque yo puedo matar en el camino. Pero debemos ser sinceras, debemos hablar con honestidad y examinarlo. Y decirle al Señor, Señor, mira, examíname. Y tú que conoces mis pensamientos y mi corazón, muéstrame si hay en mí camino de perversidad. O sea, si hay en mí, donde esté en mí ese deseo de control. Y guíame por el camino eterno. Como yo te decía, pon las cartas sobre la mesa, pero déjaselas al Señor y a la autoridad. Diga, aceptemos un no cuando hay que aceptar un no. Y muchas veces cuidemos nuestra lengua, la forma en que hablamos. Podemos dañar, podemos manipular. Incluso lenguaje no verbal. Exacto, gestos en los ojos, con la boca, cuidar esos comentarios que dividen, que no edifican. Que Dios nos dé ese corazón de esa mujer de Proverbios 31 que dice que habla en su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Dios nos tiene en ese taller aprendiendo, Laura. Nosotros, o sea, Él nos está llevando y es paciente y con ternura nos va enseñando, nos va diciendo, mira, estás controlando aquí, estás controlando allí. Pero hay un gran valor en guardar silencio, en no querer responder de una vez. Porque yo también soy muy rápida en contestar. Las mujeres somos más rápidas muchas veces y eso es una trampa. Sí. Porque nosotras vemos. Es una trampa. Nosotras como que vemos el panorama grande, lo vemos completo y queremos entonces entrar, controlar, manipular. Y eso en todo, eso es algo de todos los días, de todos los días en nuestras relaciones con nuestros esposos, con nuestros hijos. Y tenemos que pedirle al Señor que nosotros queremos andar agradándolo a Él, que nosotros queremos honrar y modelar esa sumisión de Cristo a la autoridad establecida. A mí me llamaba mucho la atención en estos dos días que Cristo dice que Él quiere que nosotros permanezcamos en su amor, así como Él permaneció en el amor del Padre. Pero que dice que Él obedeció al Padre y nosotros queremos obedecer a Cristo. Entonces que Él nos lleve así a ser mansas, humildes, obedientes, sumisas, no controladoras, no controladoras. Tú sabes que tú decías que las mujeres tendríamos a ser más rápidas. Imagínate tú, la rapidez unida a que fuimos las engañadas. Eso es una receta para el fracaso. Sí, Señor. Entonces que Dios nos ayude a esperar en sus tiempos y en sus formas. Y Patricia, hay una frase en este capítulo que me llegó al corazón porque yo me vi tan reflejada. Porque la autora dice, me considero una mujer controladora al servicio de Dios. Y Fausto me dice que yo creo que yo soy la secretaria de Dios. Y yo digo, wow, eso es exactamente lo que ella dice. Nosotros a veces pensamos, como tú decías ahorita, que nosotros sabemos todos los secretos de Dios. Y que nosotros tenemos toda la respuesta para todos. Háblanos un poquito acerca de eso. Sí, como que tenemos una línea más directa con Dios. Una línea directa. Porque, como ese teléfono rojo que era el comisionado en banco que le decía. Nosotros nos sentimos espiritualmente superiores muchas veces. Porque como siempre dicen, las mujeres leen más libros. Perdónanos. Las mujeres leen más libros. Las mujeres van a conferencias. Eso, entonces, nos hace pensar que debemos lograr que se hagan las cosas como nosotras entendemos. Porque nosotras tenemos a Dios de nuestro lado. Y eso es una, como tú dices, eso es como una receta para una bomba atómica. Para el fracaso. Exacto, exacto. Y eso es orgullo espiritual. Y imagínate, Patricia. Muchas veces, sobre todo a las esposas, ¿verdad? Fausto me dice mucho que yo me creo que yo soy el Espíritu Santo. Y yo le digo que la mujer es el ser, que es la ayuda. Entonces, no, no somos el Espíritu Santo. Pero con nuestro deseo de ayudar a nuestros esposos, muchas veces, como hablamos, lo controlamos. Así es. Y lo manipulamos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros esposos sin manipular, sin tratar de controlar? Porque ya sabemos que controlar no da buen resultado. No, pero déjame hacerte una cosa cómica. En uno de esos, no en este capítulo, pero en otro, de la ayuda de ese librito, ella dice, yo soy ayuda de mi esposo. Yo le digo, mira, parquéate aquí. No te pongas esa comida. No te pongas esa ropa. Eso no combina. O párate aquí. Tal cosa no te hace bien. Tómate esta medicina. Pero es que yo soy ayuda, ¿no? Cuando venimos a ver, nosotras somos mandonas. O sea, lo hemos, y los tratamos como, no solo como el Espíritu Santo, sino como si fueran niños. Como unos niños. Como si fueran niños. Y en realidad, Dios no necesita ni nuestra inteligencia, ni nuestras grandes ideas, ni mi gran sabiduría, sino que yo me rinda a él y a su voluntad. Y que lo haga así. Y que haga eso, cediendo mi deseo de controlar. ¿Cómo yo puedo ser ayuda? Yo creo que la mayor ayuda que una esposa tiene para su marido es espiritualmente estar cerca del Señor y de su palabra. Así es. Porque para abrir mi boca con sabiduría y que la ley de bondad, de clemencia, esté en mi lengua, yo tengo que estar llena de la palabra. Que esa palabra de Cristo more en nosotras. Y que esa palabra more para que me controle. Porque yo tengo que poder ceder. En ceder, dice, o sea, hay una gran fortaleza en ceder. Cristo dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué vas a hallar? Descanso para tu alma. Ceder ese deseo de controlar. Someterme a Dios. Y por ende, someterme a mi marido. Someterme a la autoridad establecida por Dios. Porque si tú eres soltera y vives con tus padres, hay una sujeción a esa autoridad. Y no querer controlarlo porque ya están mayores. O ya están mayores. Hay veces que a las personas, ellos, a los papás, cuando están mayores, es cierto que ellos deben saber que llega un punto que necesitamos que otros nos guíen y nos ayuden. Pero se sienten fatales cuando los hijos quieren mandarlos como que ya ellos no tienen ni siquiera criterio para tomar algún tipo de decisión. O sea, porque a Dios lo que le importa es el orden de autoridad que él ha establecido. Y eso, cuando nosotros controlamos, cuando nosotros no nos rendimos a su voluntad, cuando nosotros queremos que se hagan las cosas como nosotros entendemos, nos estamos resistiendo a él, a Dios mismo. Entonces, significa eso. Entonces, Laura y Patricia, nosotras ahora concluimos que no debemos cerrar la boca. Que debemos, con la boquita cerrada, me veo más bonita, ¿no? Nosotras, nosotros debemos dar nuestro parecer con una forma suave, con una forma mansa, con un tono de voz adecuado, en el momento adecuado, porque la autoridad humana no es infalible. Pero debemos usar los canales que tenemos abiertos de forma correcta, de forma honesta, y en el momento correcto y habiendo orado y buscado la voluntad de Dios. Yo creo que es eso. A mí me encanta la definición de mansedumbre, que es fortaleza bajo control. Fíjate, control. Tú puedes ser lo más inteligente, pero no. Ponte por debajo. Control, fortaleza bajo control. Así es. Y al final, Patricia, esa necesidad. Que te diga, eso es muy interesante que tú trajeras esa definición, porque la palabra control es lo que nosotros hemos venido usando. Exacto. Pero es controlar, o sea, se necesita un gran dominio para controlarme a mí misma. No querer controlar la situación, sino controlarme a mí misma para hacer la voluntad de Dios y desempeñar el papel que Dios quiere que yo desempeñe como Él ha establecido que se haga. Y es el mismo control, pero de mis emociones caídas. Exacto. En lugar de controlar los acontecimientos, controlar al otro, a los hijos, al esposo, controlarme yo misma. De una manera mansa, pareciéndome a Cristo, que ejerció el mayor autocontrol, el mayor control, lo ejerció Cristo, yendo a la cruz, disponiendo su vida, no abandonando su lugar, porque sabía que el plan de redención estaba en marcha. Y va a ser grande la victoria. Y me encanta que Él se sometió, Él se entregó voluntariamente, nadie lo obligó. Igual nosotros tenemos que voluntariamente, yo voluntariamente rendirme ante la autoridad. Así es. Y al final, Patricia, la necesidad que tenemos de aprender a esperar por Dios, sus tiempos, sus formas, confiar en Él, en su obrar, en que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer, no me necesita a mí para lograrlo, porque Él no me necesita, ¿verdad? Él es soberano. Él es soberano. Esa es lo que nosotros debemos poner, como ese norte en la brújula. Dios es soberano y Él va a llevar a cabo su voluntad y su plan. Nosotros somos actores dentro de ese gran plan y ese gran drama de la redención, donde Él es el centro y el Cristo es el centro de ese sistema solar, como yo siempre uso ese ejemplo de Python. Y nosotros debemos, nuestro planeta, nosotras como planeta, debemos coger nuestra órbita. Amén. Ubicarnos. Y Patricia, siempre terminamos con una verdad bíblica y hoy queremos dejar a las hermanas con Isaías 64.4. Dice, desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que espera en Él. Podemos esperar en ese Dios que obra a favor del que espera y confía en Él. No tenemos que tomar las cosas en nuestras manos. Y Patricia, el recurso que estamos recomendando, ya lo han visto varias y yo creo que algunas ya lo tienen, es el de Shannon Popkin, no seas una mujer controladora. Y así terminamos y agradecemos a las hermanas que nos siguen. Y si puedes orar, Patri, para terminar este tiempo. Claro, oremos. Oh, Señor soberano, qué bueno es poder alabar y bendecir tu nombre. Qué bueno es poder reconocerte como ese Dios que gobierna, ese Dios sabio. Soberano, justo, bueno, que todo lo hace sabio y bueno y deleitoso en tu tiempo. Gracias por habernos hecho mujeres y gracias por habernos puesto bajo autoridad. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que nosotras queremos controlar todo lo que viene a nuestro alcance, todo lo que nos rodea. O sea, fallamos y pecamos, no nos sometemos a la autoridad establecida. Pero qué bueno que en Cristo hay perdón, qué bueno que todas las cosas pueden ser hechas nuevas en Él y que Él es nuestro modelo. Nosotros te pedimos, Señor, que nos examines y te damos gracias por tu gran paciencia para con nosotros y que pruebes nuestros corazones, que nos muestres donde no estamos andando como tú quieres y que nos ayudes a rendirnos a ti, a decir sí, Señor, a dejar a un lado ese control y a poder glorificar tu nombre en nuestras relaciones, con nuestros maridos, con nuestros hijos, en nuestros hogares, en las relaciones de trabajo. Nosotros queremos que en nuestras vidas y en todo lo que hagamos, Cristo sea exaltado y magnificado y que Él es el único Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Y Cristo es glorificado cuando nosotras hacemos y desempeñamos el lugar donde Él nos ha colocado dentro del rol que nos ha tocado vivir en cada etapa de nuestras vidas. Sé tú, Señor, exaltado en este, arraigadas y en las vidas de todas estas mujeres que escuchan. Concédenos, Señor, resplandecer como luminares en este mundo. Y es en su nombre que pedimos estas cosas. Amén. Amén, amén. Gracias, Patricia, y gracias a todas ustedes que nos siguen. Y ya será hasta un próximo encuentro, el próximo programa de Arraigadas. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.